Hola, aquí de reacción al episodio 5 de Roberto Manfimfla Esto es impresionante, weón Roberto Manfimfla, ¿cómo olvidar Roberto Manfimfla? Es como de los tiempos de los primeros videos del banalero, me parece Creado por César Fucencio, ¿no? No sé si estoy bien o mal, pero me parece que sí Cada vez vamos en pro en este canal, es impresionante, ¿no? Cuando tú piensas que un video es fuerte, el otro lo supera Es impresionante esta huevada Ahí tenemos a Roberto Manfimfla No sé cuál de todos los episodios es Pero es el número 5, el que me están preguntando Y pidiendo que reaccionara ¡Bum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo, ¿quiere video del mundo? Y hoy vamos a reaccionar a nada más ni nada menos Roberto Manfimfla El... El paja brava Este es el paja brava, weón Roberto Manfimfla ¡Vamos con todo, chicos! ¡Ultra mega genial, fabuloso like! Si no eres parte de la familia, suscríbete Eso ayudaría a posicionar mejor el video Que probablemente le pongan una censura de mierda, ¿no? Y que para que el canal subsista Dejale su mega like Y compártelo si es posible Tanto tiempo que ha pasado de Roberto Manfimfla ¡A fuller, manegue, perreque! Las aventuras de Roberto Manfimfla ¡Cache, sumada! Impresionante como empezó esta huevada ¡Ay! Ya tiene ahí su cosita de hombre Ah, pero no se alcanza a ver el título de abajo, ¿no? Voy a tener que configurar esta huevada ¡No se ve ahí! ¡Ahí sí, estamos ready! ¡Ahí se alcanza a ver abajo también! ¡Molestia! Ahora que estoy solo en la casa Voy a pajear todo el día ¡Mancho, sumada! Tremenda novedad, huevón, ¿ah? Ahora que estoy solo en la casa Me voy a sacudir la gallina todo el rato ¡Ja, ja, ja! Voy a pelar el pavo, huevón El cogote ¡Ja, ja, ja! El cogote de pollo ¿Quién puta será? ¿Aló? ¿Aló, Roberto? Oye, nadie cita a verme, po, huevón ¡Sí, sí me recuerdo! ¡Él era el papá de Roberto Manfinfla! ¡Sí! No me acuerdo cuál chucha es el nombre Pero es el padre, ¿no? Que tuvo un accidente ahí Oye, nadie cita a verme, po, huevón No, que me vaya a tirar el putea Putea te voy a tirar, po, concha de tu madre Son las huevas que te merecía, huevónado culiao Más lo que uno trabaja, ¿pa, qué vos? ¿Quiere que lo vayas a visitar para putearte, huevón? Es impresionante esta huevada, ¿ah? Son las huevas que te merecía, huevónado culiao Más lo que uno trabaja, ¿pa, qué vos? Vengáis a decir esa hueva Y no dejís, cucho, de esparcido en toda la casa, concha de tu madre ¿Y no dejís qué? No entendí esa parte ¿Y no dejís algo esparcido por toda la casa? Es lo que uno trabaja para que vos vengáis a decir esa hueva Y no dejís, cucho, de esparcido en toda la casa, concha de tu madre Parece que era cuchote, huevón, cuchote No sé si está bien, pero si es, si es cuchote O sea, la palabra prácticamente sería como terminar con un disparo, huevón Es impresionante La huevón, qué graciosa, sí, es impresionante esta huevada Y no dejís, cucho, de esparcido en toda la casa, concha de tu madre Que cortó, huevón Viejo culiao Ahora me pude manfinflear tranquilo toda la tarde Tengo toda la tarde para azotarme el hueso, huevón Que novedad, huevón Ahora me pude manfinflear tranquilo toda la tarde Vamos a atrasar en la tele si están dando algo porno Ya Apagamiento entre los perros machos Uno, y dos, y uno, y dos Se ha pronosticado para mañana unas chupadas de pico para todo el litoral Se ha pronosticado para mañana unas chupadas de birch Huevón, impresionante el tiempo, huevón O si están haciendo eso gratis vamos para allá, ¿no? Ah, tal cual Se ha pronosticado para mañana unas chupadas de pico para todo el litoral Que rico Puta, justo ahora que me masturbo Hola, ¿qué pasa? Oye, Roberto, se acabo de salir al pub maricon culeado, huevón No, huevón Voy a ir a ver a mi viejo al hospital Voy a ir a ver a mi viejo al hospital Y no está ni por ahí con ir a verlo, huevón Quiere puro azotar el ganso, huevón No, huevón Voy a ir a ver a mi viejo al hospital Ahora seguiré maleándome la callampa Se sumase, huevón Perdón, huevón Maleándome la callampa, huevón La huevón pesada, huevón Me encanta ver este tipo de video Yo creo que tengo un problema, huevón Quiero tener un problema, huevón Ahora seguiré maleándome la callampa Leche de toro Leche de toro, po, huevón Leche de toro Leche de toro Ah Esa era otra animación así No recuerdo cómo se llama El chico migraño No, no estoy seguro Pero también Había una animación así, ¿no? No lo recuerdo bien el nombre Me parece No estoy seguro Está masturbando Le va a copiar, huevón Puta ¿Quién sigue molestando ahora? Le está copiando Y ahora lo está molestando, huevón Que huevón, culiao Oye, Roberto ¿Qué pasa con unas monedas Para unos chocolitios, po, huevón? No, culiao No tengo ni una huevón De plata, huevón Unas monedas Para unos chocolitios Chocolitios aquí Bueno, chocolito Yo creo que lo dijo bien Como la mierda Era un helado Anteriormente De prácticamente Era de chocolate y crema, ¿no? Y crema creo que es lo que le sobra a Roberto, huevón Ahora uno ni se puede ni masturbar, tranquilo Con esta frase nos cagamos mucho de la risa Cuando yo iba en el school, ¿eh? Ahora uno ni se puede ni masturbar, tranquilo Escucha su madre Cada año el consumo de palta aumenta en un 5% Coma, palta Se excitó con la palabra palta Palta es su amigo, huevón Si no recuerdo Ese de allá Este ¿Sí? Ahí está Ese Ese es el palta, huevón No, la concha es su madre Esta huevón está muy tergiversada, huevón Coma, palta Oh, palta Qué huevón Ahora, maldita sea Ahora el palta lo va a molestar, ¿no? ¿Qué, huevón? ¿Qué? Ay, baja la pelota que se cayó en el patio Qué chucha Si, un departamento Por la concha de tu madre La hueva pesada Pasa la pelota que se cayó en el patio Y vive en departamento Concha su madre Hay mucho humor negro en esta hueva Qué manera de cagarme la risa, huevón La hueva pesada En serio La pelota que se cayó en el patio Ahora uno ni se puede ni masturbar Tranquilo Toda la razón Ahora uno no se puede ni masturbar Tranquilo, huevón Gatito Es que huevón se excitó con un gato Que le tapan los ojos Qué chucha Roberto tienes un problema Más fuerte que el mío, huevón What the fuck What the fuck Gatito Por la concha de tu madre Qué hueva pasa ahora La puta culiá No se lo ha bajado, huevón Lo tiene a la vista ahí Madre Qué hueva pasa ahora La puta culiá Te estás masturbando No, huevín La concha de su madre Y termina donde los amigos, huevón No, esta huevada Cada vez subimos más de nivel en este canal, huevón Pero hay que reconocer que esto es un clásico, huevón Esto es un clásico A mí me encantaban estas animaciones Pero la verdad que yo me tomo todo con humor Y hasta con agüita Así que dejales ultra mega genial Fabuloso like Eso ayudaría muchísimo al algoritmo de estos videos Y obviamente puedo hacer más videos así Si te gusta Claro que sí Déjame ahí tu comentario Con qué opinas de esto Hasta las puteadas que me quieras tirar No hay problema Nos vemos en un próximo video Claro que sí Bye 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 Chau bye gente linda Adiós Roberto Manfinpla